Dicen que en la vida siempre hay una primera vez, lo mismo podemos decir de la primera persona contagiada por cualquier virus, siempre hay un primer paciente contagiado. Y es que autoridades de salud de Laredo reportaron el primer caso de una persona contagiada por la viruela del mono en nuestra comunidad. Para abordar ese tema y las medidas de prevención a tener en cuenta, esta tarde me acompaña la jefa de epidemiología del departamento de salud de Laredo, la señora Lisi Hernández. Lisi, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Lisi, ¿cuál es la situación en estos momentos del paciente que fue contagiado por la viruela del mono aquí en Laredo, un muchacho de 20 años, y también los resultados de los otros tres casos sospechosos que me dijiste que lo recibieron hoy? Lo recibimos y gracias a Dios los resultados fueron negativos, no tenemos tres casos que investigamos que salieron negativos, los resultados llegaron negativos. Sí tenemos un caso positivo, que es un joven de entre 25 a 30 años, y él está haciendo muy bien, no tuvo que ser hospitalizado, ya se está sanando. Se está recuperando. Se está recuperando, está en su casa en aislamiento, así que hubo bastante control porque él se aisló desde que comenzó con los síntomas. Una persona que es infectada por la viruela del mono, ¿tiene que ser hospitalizada obligatoriamente? No necesariamente, es depende de los síntomas que tenga. Si, claro, es una persona inmunocomprometida, que tenga otras condiciones médicas que le afecte más el virus, y quizás tenga que ser hospitalizado, pero la mayoría de los casos no requieren hospitalización. ¿Puede causar la muerte este virus a una persona que resulta contagida? Sí, como le digo, si son personas inmunocomprometidas o personas con otras condiciones, sí, como personas con el virus de VIH y otras condiciones severas, cáncer o otras condiciones que afecten, que debiliten más el cuerpo, pues pueden llegar a la muerte. Pero los casos son bien pocos. ¿Cuáles son las vías de contagio de este virus en particular, de la viruela del mono? ¿Cómo puede ser una persona contagiada por otra que ya resultó infectada? El método de contagio es el contacto de piel a piel. Si una persona que tiene las lesiones, si tiene el virus, toca a otra persona, pues puede ser contagiada. Personas, un beso, un abrazo, estar largo tiempo una persona pegada a la otra, no solamente de piel a piel, sino con, es decir, usa las toallas, la ropa de cama, la vestimenta de la persona que está contagiada, otra persona sí se puede contagiar. Ahora, los primeros síntomas, y corrígeme si estoy equivocado, son fiebre alta, decaimiento, y al final surgen las lesiones, la erupción en la piel. Sí. Pero, por ejemplo, mientras esa persona tiene los primeros síntomas, la persona infectada por la viruela del mono, y yo me acerco a ella, le doy la mano, ¿qué tal, cómo está? ¿Ya me contagia? Porque yo no veo la erupción, todavía no ha surgido. No, si le das la mano y lo saludas, no te vas a contagiar. Tiene que haber un contacto más largo, un contacto más directo. Quizás, yo hablando contigo, o besándose, o abrazándose. ¿Relaciones íntimas, tener relaciones sexuales? Tener contacto, contacto. Porque las relaciones sexuales, sí, pero no se transmite a través del semen o de secreciones vaginales, sino que es a través de contacto con las lesiones. También tengo información de que la comunidad LGBTQ es una de las más afectadas y más propensas a resultar contagiadas por esta viruela. ¿Por qué? No se sabe por qué, pero es la población que más afectada está. Un 94% en los casos de los Estados Unidos son personas de la comunidad LGBTQ. En el caso de los niños, ¿también corren riesgo de ser contagiados? Sí, están en contacto con una persona que tiene la viruela del mono, pues sí. Si están en contacto directo, si se acuestan en la cama donde está esa persona, si usan la misma ropa, la toalla, sí se pueden contagiar. Y en el caso de los niños que en estos momentos y los adolescentes, que todos han regresado a clases presenciales, ¿puede aumentar el riesgo de contagios? Como único puede aumentar el riesgo de contagios es que esos niños estén en contacto directo con una persona con la viruela del mono. Así que no es, esto no es algo que es sumamente contagioso. No es tan fácil el contagio porque tiene que ser un contacto más directo y prolongado para obtener el virus. Ya para terminar, Laredo recibió 50 vacunas, una cantidad ridícula, 50 vacunas para combatir la viruela del mono. Pero esas 50 vacunas tengo entendido que nada más que van a estar disponibles para personas que presentan cuadros de alto riesgo. Sí, además de las 50 vacunas recibimos 80 más, son un total de 130, pero ahora con el cambio que hubo del CDC, que una dosis puede dar hasta 5 vacunas, porque antes era subcutáneos, ahora es intradermal, por encima de la piel. Ah, por encima de la piel. Entonces ahora se puede obtener más, o sea que vamos a tener, tenemos 220 vacunas para esas personas así de alto riesgo, que es como le dije, la comunidad LGBT, personas que tengan, que sean positivos para el VIH, personas con enfermedades de contracción sexual, y personas que han estado en contacto directo con una persona positiva. Y ya, 10 segundos, me voy. Tengo entendido que cuando ustedes le pidieron al gobierno del estado, a las autoridades de salud del estado que enviara más vacunas, se les dijeron que no podían enviarles más vacunas, y que good luck. Es que ahora, no good luck, nosotros pedimos 2 mil, nos dieron 130, pero en el caso de nuestra ciudad no tenemos muchos casos, se le está dando más a ciudades que tienen más casos. Así empezó el COVID. Sí, pero sí yo creo, y yo estoy segura, que si empezamos a tener más casos, que yo espero que no, sí nos van a dar más vacunas. Señora Lizy Hernández.